hola amigasos de youtube hoy estamos con una aplicación bueno con aplicaciones de tendencia es decir las que más están descargando actualmente y es que tenemos este fitgear spinner vale con doble n spinner y con este nombre lo vamos a poder encontrar en play store ese sería el icono que tal vez va a haber muchos parecidos pero no olvidemos que ese es el icono vamos a bajar un poquito más aquí tenemos algunas imágenes vale que esto si lo he podido ver aquí en mi país incluso incluso porque muchas veces llega tenemos una calificación de 4.1 no está mal no está mal bien vamos a la aplicación yo lo tengo instalado simplemente le doy clic en abrir y ya está espero que cargue y a ver cómo es bueno no creo que sea tan diferente como el real pero bueno lo más importante es la aplicación ahí está vamos a ver voy a hacer esto aquí nos da algunos más juegos las configuraciones sonido de música vale me gusta la música las notificaciones vale también vamos a ver qué tiempo hacemos o bueno nos da las especificaciones de cómo es que se juega bien como podemos saber ahí tenemos que girar mientras más rápido mejor ya está bien nivel 2 y no olvidemos que el tiempo también es muy importante bien vale nivel 3 vamos más tarde bien y como he podido ver vamos a poder comprar algo nivel 2 nivel 2 puedo comprar esto no aquí dice que cuesta 840 apenas tengo 700 así que vamos atrás y y y Ya estoy en nivel 5 Y ya tengo este otro ¿Vale? Está muy bueno ¿Cómo nos podemos observar? Simplemente es girar Y de alguna forma te diviertes ya que subes de nivel Y a ver hasta que nivel tu logras Llegar, voy a salir de esto Voy a entrar de vuelta a lo que sería A Play Store Y les dejo con esta imagen, ya sabemos con que nombre Descargarlo, con que icono Y como funciona, hemos podido observar El juego, así que nada Nos vemos hasta otro Video de aplicaciones En tendencia, chau chau